Yo conozco a los celtas desde que llegaron a Madrid las primeras maquetas suyas por medio de Eduardo, coincidimos en la que era entonces mi compañía. Aquí me he plantado un poco sin saber muy bien lo que voy a hacer pero espero que no sea demasiado aparatoso. Todavía tengo un rato para prenderme el papelón. Si en la tierra de los croatas asfializa esta el mogollón, si en Somalia mueren como ratas, como ves en televisión. Si en España el aumento del paro ya va por el pez del millón y si el capo se va a la mierda y el poder duele a corrupción. Tranquilo, no te pongas serioso, tranquilo, tranquilo, majete en tu señor, tranquilo, majete en tu señor. Si hoy un sida es un primo hermano que hace muy jodido el amor. Si la milia acaba con todos y el suelito la es su misión. Si en Latinoamérica matan a los indios sin compasión, si Amazonas estira la pata y si aumenta la policía. Tranquilo, no te pongas serioso, tranquilo, tranquilo, majete en tu señor. Tranquilo, tranquilo, majete en tu señor. Tranquilo, no te pongas heras. Tranquilo, tranquilo, majete en tu sueño. Si estudiar vale para poco al buscar tu colocación Si los bares los cierran pronto porque hay que ser europeos Si para estudiar una cosa tienes que empeñar un riñón Si no hay parques ni carril vivir, solo hay contaminación Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo Tranquilo, mágete en tu señor Tranquilo, mágete en tu señor Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo Tranquilo, mágete en tu señor Tranquilo, mágete en tu señor Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo Tranquilo, mágete en tu señor Tranquilo, mágete en tu señor Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo Tranquilo, mágete en tu señor 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 Gracias a las noches Ahí os quedáis con la receta que son muchos